A nuestros queridos asistentes de la educación, en este día especial reciban hoy afectuoso saludo lleno de cariño y reconocimiento por la hermosa labor educativa que realizan cada día, aportando con sus conocimientos, esfuerzo y dedicación para ser de nuestra educación. Una tarea más cálida y positiva, más aún por todo el apoyo recibido en estos tiempos especiales a la comunidad y por qué sin ustedes nuestro colegio no sería el mismo. Les saluda con mucho cariño los docentes del Colegio Fernando Durán Villarreal.